Tarjetas de crédito y débito. Elige la mejor sin endeudarte. ¿Le estás sacando el jugo a tus tarjetas de crédito y débito o simplemente las usas porque sí? ¿Sabías que existe una alternativa, la tarjeta de prepago, que podría darte más margen con los gastos? Si aún estás un poco perdido, cómo funcionan y todo lo que puedes hacer por ti, este es un momento para ponerte al día. Tarjetas de crédito y débito. En nuestro país, las tarjetas de crédito y débito son las dos grandes opciones bancarias. Eso sí, no debes olvidar la tarjeta prepago. Escoger correctamente tus tarjetas bancarias puede marcar una gran diferencia en tu gestión de dinero. Por eso hoy nos sumergiremos en el mundo de las tarjetas para conocer las diferencias entre estas tres opciones. Analizaremos cómo funcionan, sus ventajas y desventajas y cuándo podría ser el momento adecuado para utilizar cada una de ellas. Soy Pau Carter y tengo un reto. Convertirme en experto en finanzas personales en 18 meses y contarte todo este proceso para que puedas seguir mis pasos y aprender de mis profesores. Así que sin más, comencemos. Tarjetas de crédito. ¿Cómo funcionan? Las tarjetas de crédito son una especie de préstamo instantáneo. Cuando haces una compra con una tarjeta de crédito, estás utilizando un dinero que el banco te ha prestado. Piensa en ello como una especie de préstamo a corto plazo. No estás gastando tu propio dinero, sino el del banco. Pero hay una trampa. Tienes que devolver ese dinero en un plazo concreto. Si no devuelves el dinero que has gastado dentro de cierto plazo, generalmente al final del mes, el banco te cobrará intereses que pueden acumularse y volverse muy caros con el tiempo. Esto es lo que hace que las tarjetas de crédito puedan ser peligrosas si no se manejan con mucho cuidado. Sin embargo, estas tarjetas son súper útiles para emergencias o para hacer grandes compras que puedes pagar en módicas cuotas. Y es que si se utilizan correctamente, las tarjetas de crédito pueden ayudarte a realizar compras importantes y controlar tus finanzas de manera muy efectiva. Imagina que un día estás viendo una oferta irresistible que estabas deseando y decides hacer la compra a plazos sin intereses. En este caso, tu tarjeta de crédito es tu aliada, ya que te está permitiendo aprovechar una muy buena oportunidad. Además, las tarjetas de crédito suelen venir con beneficios para viajeros y con seguros internacionales, lo que las hace ideales para viajar. Entonces, ¿para qué sirven las tarjetas de débito? Las tarjetas de débito te permiten acceder directamente a los fondos en tu cuenta bancaria. Estas tarjetas son excelentes para el control del gasto, ya que solo puedes gastar lo que tienes. Cuando compras algo con tu tarjeta de débito, estás gastando tu propio dinero, no el del banco. Este dinero proviene directamente de tu sueldo o de tu cuenta bancaria, lo que las hace ideales para evitar la deuda. Por lo tanto, si solo vas a usar las tarjetas para sacar efectivo, lo mejor será que cuentes con lo que tienes para que no generes comisiones o deudas que luego tendrás que devolver al banco. Además, muchas tarjetas de débito son internacionales y sirven para viajar. Puedes usar estas tarjetas de débito para retirar dinero en efectivo de los cajeros automáticos, hacer compras en línea y en tiendas físicas. Imagina que estás planificando tus vacaciones, has establecido un presupuesto, sabes exactamente cuánto puedes gastar en alojamiento, comidas y actividades. Al usar tu tarjeta de débito, puedes seguir tu plan de gastos al pie de la letra, sin temor a gastar más de lo que tienes. Así, tu tarjeta de débito se convierte en una gran herramienta para el control del gasto, evitando que te endeudes en tus vacaciones. ¿Cuál es la tarjeta más segura? Las tarjetas de prepago pueden ser una muy buena alternativa si buscas aún más control sobre tus gastos. Al igual que una tarjeta de débito, solo puedes gastar el dinero que tienes, pero en este caso, tú decides cuánto dinero cargar en esa tarjeta. Este tipo de tarjetas ofrece un plus de seguridad para realizar compras por internet, ya que solo contienen el dinero que has decidido cargar en ellas, limitando cualquier pérdida en caso de transacciones no autorizadas. Esto puede ser especialmente útil para presupuestos muy estrictos o para administrar los gastos de los jóvenes. En resumen, una de las opciones más seguras para manejar el dinero son las tarjetas de prepago. Eso sí, debes saber que las tarjetas de prepago a menudo tienen tasas y pueden tener limitaciones en ciertos usos, como el alquiler de coches o las reservas de hotel. Así que asegúrate de investigar bien antes de decidir. ¿Cómo saber cuál es la mejor tarjeta para ti? La elección de las tarjetas idealmente depende de tus necesidades y objetivos financieros. Si eres un viajero frecuente o necesitas financiar compras grandes, una tarjeta de crédito puede ser tu mejor aliada. Además, estas tarjetas a menudo incluyen seguros que pueden proporcionar un valioso apoyo en diversas situaciones. Por ejemplo, en caso de una emergencia médica durante un viaje, el seguro médico de la tarjeta puede cubrir los gastos asociados a eso. De manera similar, si ocurren imprevistos que requieren la cancelación de un viaje o si se pierde el equipaje, los seguros de viaje y de pérdida de equipaje de la tarjeta pueden salvarte del apuro. Estas características de protección son un componente muy importante a tener en cuenta al seleccionar la tarjeta de crédito más adecuada para tus necesidades. Sin embargo, si buscas controlar tus gastos y evitar deudas, una tarjeta de débito o prepago podría ser tu mejor opción. Ahora bien, como siempre te digo, antes de decidir nada, investiga, compara las diferentes tarjetas que ofrece cada banco, sus tasas de interés, tarifas y ventajas. Recuerda, la mejor tarjeta para ti es la que se ajusta a tus necesidades y tu estilo de vida. Las tarjetas de crédito con sus seguros y beneficios para viajeros son una excelente opción para aquellos que viajan con frecuencia o necesitan financiar grandes compras en el mercado. Por ejemplo, las tarjetas de crédito de Banco de Chile y Mastercard CMR Farabella son especialmente útiles para los viajeros, ya que no cobran comisión por el uso del extranjero, lo que las hace ideales para aquellos que suelen viajar o realizar compras en otros países. Por otro lado, para aquellos que buscan maximizar sus beneficios de viaje, la tarjeta World Member Limited Santander Latam Pass puede ser una excelente elección, ya que permite acumular millas con cada compra que luego se puede canjear por vuelos y otras ventajas de viaje. Sin embargo, siempre es importante manejar estas tarjetas con responsabilidad para evitar endeudarse. Asegúrate de comprender todas las tasas, cargos y condiciones asociadas con la tarjeta antes de usarla. Con el uso inteligente y responsable, una tarjeta de crédito puede ser una gran herramienta, valiosa para gestionar tus finanzas y aprovechar al máximo tus viajes. Espero que esta info te haya aclarado las diferencias de ventajas y desventajas entre las tarjetas de crédito, débito y prepago. Si tienes más preguntas o inquietudes, no dudes en dejarlas en los comentarios aquí abajo. Me encantará poder ayudarte a aclarar todas tus dudas. Y ahora, si este video te ha ayudado y te gustaría ver más contenido similar, asegúrate de pulsar ese botón de suscribirse. Y si crees que alguien más podría beneficiarse de este video, compártelo y de esta forma podemos seguir creciendo y ayudando a más personas a entender mejor sus finanzas. Nos vemos en un próximo capítulo. Chau.